¿Será posible estar en dos lugares al mismo tiempo? Sale María, en realidad para un hombre eso es imposible, a no ser que sea santo y tenga el don de bilocación, como en el caso del Padre Pío, que se bilocó inúmeras veces para ayudar a gran cantidad de personas. Hoy les contaremos una de esas historias sucedió durante la Primera Guerra Mundial, tras la batalla de Caporetto. En la cual el ejército italiano sufrió una gran derrota. En ella Italia perdió miles de soldados en batalla y muchos otros fueron hechos prisioneros. Por eso comenzó una investigación para descubrir la causa del gran fracaso. Y las acusaciones terminaron cayendo sobre un general llamado Luigi Cardona, comandante del ejército italiano en dicha batalla. Duras críticas comenzaron a caer sobre el general Cardona, que poco después fue destituido de su cargo como general. Y ante todo esto, Cardona cayó en una profunda depresión que lo llevó a decidir quitarse la vida. Para ello, una tarde mandó a sus guardias que no dejasen entrar a nadie en su cuarto. Y tras cerrar la puerta, sacó un revólver de su cajón, lo apuntó a su cabeza y cuando estaba a punto de apretar el gatillo, escuchó una voz. General, no queráis hacer esa tontería. Cardona se quedó helado, miró hacia el lugar desde donde venía la voz y comprobó que era la de un fraile que le miraba fijamente. ¿Cómo habrá entrado aquí? Se preguntaba. Y el fraile continuó. Hay un infierno para los suicidas. Impresionado, Cardona bajó el arma y en ese momento el fraile desapareció. Inmediatamente salió de la habitación y pidió explicaciones al guardia, pero éste le contestó que nadie había entrado allí. Años más tarde, guardando esta admirable visita en el fondo de su alma, se enteró, por medio de la prensa, de la existencia de un fraile con fama de santidad. Y viendo una foto, reconoció al mismo que se le apareció años antes. Por eso, decidió ir personalmente al pueblo de San Giovanni Rotondo, donde vivía el famoso fraile. El general quiso ir de civil para que no le reconocieran y cuando entró en el convento de San Giovanni Rotondo, vio una fila de hombres con largas túnicas y entre ellos distinguió a quien buscaba, el padre Pío. Al pasar, el santo lo reconoció y acercándose a él le dijo, Corrió un riesgo enorme aquella tarde, ¿verdad, general? Estas palabras fueron suficientes para confirmar la veracidad de la historia. Más tarde, se descubrió que en el día de la aparición, el padre Pío estaba internado en un hospital. Sin embargo, a través del don de bilocación, pudo salvar aquella alma. Y si ya en vida el padre Pío ayudaba a las personas que se encontraban en otras ciudades, países o continentes, ¿cuánto más ahora, desde el cielo, intercederá por nosotros, allá donde estemos? Pidámosle con confianza y él nos atenderá. Que tengan muy buenas noches. Salve María.